Y justamente cuando se cumplen cuatro años que está detenido Alan Grossa en Cuba, el régimen de los castros repite algo hecho por Fidel y por Raúl, y es que han celebrado junto con la comunidad judía en La Habana, el inicio del Hanukkah, esta conocida fecha o tradición festejada por los judíos, y justamente está con nosotros, un analista y político, columnista del Nuevo Jero, el compañero de acá de América Noticias, Roland Beja. Roland, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es el interés del gobierno y también de la comunidad judía en la isla de recibir a los gobernantes para esta festividad cuando a ciencia cierta resulta paradójico que Alan Gross sigue detenido allá en La Habana? Dos puntos primero. Los gobernantes cubanos no son invitados a ningún lugar, ellos se invitan ellos solos. O sea, como tienen todo el poder, tienen el poder de invitarse y huay del que los rechace. Primer punto. Segundo punto es, no tiene sentido alguno una visita de los representantes de un gobierno totalitario a una fiesta que conmemora la libertad, que fue la liberación lograda por los macabeos contra el imperio greco-sirio y por el milagro, se celebra el milagro de las luces, pero fue en definitiva una batalla lograda por los hebreos contra sus opresores por el derecho de poder creer en lo que querían y poder ser como ellos querían ser. Esto es una burla. Es totalmente una burla, pero es. Ahora, Alan Gross, ¿por qué está detenido? Y parece hacerse la vista gorda de lado y lado porque la comunidad judía en La Habana dice que durante ese tiempo, esas visitas que él hacía a Cuba, nunca lo conocieron. Y por otro lado, el propio Alan Gross tiene una carta, que por cierto se hace pública mañana, que le ha hecho al presidente Obama, en donde dice que ha sido olvidado por incluso el propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿quién es Alan Gross? ¿Por qué está detenido? Alan Gross es una víctima, no inocente, es inocente de los cargos que se le imputan, pero es una víctima de una maniobra, y de eso sí es una víctima, de una maniobra de la inteligencia cubana. Por muchísimos años, el gobierno norteamericano, por diferentes vías, envió ayuda a la oposición no violenta dentro de Cuba. Usualmente utilizaba como vehículo organizaciones opositoras en Estados Unidos que habían demostrado una buena administración de los fondos y un buen uso de los mismos. Y tuvieron tanto éxito que se logró que no haya un pueblo en Cuba en este momento donde no hayan opositores. Eso fue un logro conjunto de la oposición interna con la oposición externa cubana. ¿Qué sucede? El gobierno cubano tenía que parar eso de cualquier manera y empezó a través de sus agentes infiltrados en las organizaciones en Cuba a tratar de hacerle creer a los disidentes, a los opositores en Cuba, que quienes recibían el dinero del gobierno norteamericano lo dilapidaban alegremente en francachelas y viajes y esas cosas. Y fueron creando un mal de fondo dentro de la oposición que llegó al punto que llegó a oídos de Washington. Washington decide cancelar la entrega de estos fondos a la oposición cubana en el exterior y por un tiempo que no hubo ni un centavo. Después, como funciona el gobierno norteamericano, es que se crean presupuestos para diferentes funciones. Si ese programa desaparece, muchísimos empleados norteamericanos, que no les importa en absoluto quizás la causa de Cuba, pierden el empleo. O sea, ese dinero tenía que volverse a mover. Y decidieron hacerlo a través de organismos como el USAID, que a su vez emplearan subcontratistas. Funcionó perfectamente bien, porque La Habana se veía en una disyuntiva tremenda. Tener un comportamiento hostil hacia estos norteamericanos, que ellos en muchos casos sabían a lo que venían, pero por otra parte no podían rechazarlo, hacerla pasar mal, porque ellos querían, quieren que viajen más norteamericanos a Cuba. Entonces, ese espacio lo aprovecharon decenas de hombres y mujeres como Alan Gross y continuó la ayuda a la oposición interna en Cuba. El gobierno cubano pensó y estaba seguro que no podía seguir haciendo eso. Entonces, por eso encarcelan a Alan Gross, porque después que encarcelan a un norteamericano, que está haciendo una cosa que es legal con respecto al gobierno norteamericano. Además, está haciendo una función que la ha hecho en una pila de países del mundo. El destino anterior de Alan Gross fue Palestina, fueron los territorios de los palestinos. Y eso mismo fue hacer a Cuba. Entonces, cuando esto sucede, los subcontratistas norteamericanos dicen, no, 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 por ningún precio, porque yo no voy a arriesgar a que me metan 15 años de cárcel por el dinero que tú me estás ofreciendo. Ahora, y cuando todo eso tenía una razón de ser, que es esta labor que nos estás contando, ¿por qué no se hizo un poco, si es que no fue así, esta supuesta tarea de Alan Gross de mantener comunicada a la comunidad judía con sus pares en el exterior? ¿No fue así? Y quizás por eso le dan la espalda a los propios judíos y dicen, no, nosotros no sabemos quién es este señor, nunca lo vimos por acá. Bueno, voy a decir una cosa que no he dicho nunca. Hay una persona que era un familiar directo de la persona que el gobierno de Cuba designó como director de la comunidad judía, que trabajó estrechamente con Alan Gross en ese mismo patronato donde fue este hombre. Y Alan Gross montó ahí y les ayudó a montar toda una serie de equipos de comunicación para que los muchachos que van ahí entraran al internet, bajaran información. Ninguna tarea contrarrevolucionaria ni opositora porque la comunidad judía de Cuba está muy lejos de ser opositora al gobierno cubano. Bien lejos. ¿Ok? O sea, no había ninguna actividad de oposición. De hecho, esta persona testifica testifica en el juicio de Alan Gross en contra de Alan Gross. Esta persona fue totalmente eliminada de la comunidad y yo no sé en qué país vive en este momento. Intentó vivir aquí, no pudo. Creo que trató de ir a Canadá y tampoco pudo. No sé si anda por Argentina. No voy a mencionar ningún nombre en particular porque no viene al caso, pero esa es la historia. Pero el resto entonces no fue solidario tampoco al mantener viva esta verdad que no conocían supuestamente a Alan Gross. Claro que lo conocían. Pero ¿no fue eso lo que dijeron? La gente dice muchas cosas. Aún y cuando sean judíos no fueron solidarios con... Entre los judíos hay algunos mentirosos también. No es un monopolio de los no judíos mentir. Gracias, Roland Béjar, por aclararnos un poco más de esta historia de haber dicho algo que dijiste que no ibas a decir. Hacemos una pausa, amigos, y al regreso volvemos con Mamá Nolipia.